Continuamos aquí en Panorama. Les contamos que en los últimos días la prensa argentina no dejó de comentar el duelo entre Viviana Rivas Plata y Luciana Salazar en el desfile de la Tao Fashion 2005. Incluso el programa de espectáculos más importante de la televisión de ese país invitó a Viviana a participar de un supuesto juicio mediático a la actriz y modelo bonaerense. Martín Arredondo estuvo tras los pasos de Vivi y comprobó que con su belleza, su carisma y su estilo conquistó a los argentinos. Mediodía del miércoles. Viviana Rivas Plata está lista para enfrentarse al exigente público argentino. El terreno elegido es el programa Intrusos, uno de los principales espacios periodísticos dedicados al espectáculo de ese país. ¿Qué salió de la boca de Luciana Salazar? Por favor, Rinaldi, Chauro, por favor, le pido, por favor. Es una vergüenza eso. Que muestren las pruebas y las tienen. Las pruebas tienen que estar aquí. Los caminos son todos. Escuché cómo están. Con miedo. Nunca tenemos un ramazo. No, la gente en Perú es más tranquila. ¿Estás seguro que te estás metiendo? No, tengo miedo. ¿Y cómo las consigue? Con exposición, exposición de escándalos. Entonces los contratos suben, entonces la gente protesta, se generan polémicas. Y es que fuera de bambalinas, Jorge Rial trata de calmar las aguas en el juicio mediático que se viene llevando a cabo contra la siempre controvertida artista argentina, Luciana Salazar. Quisimos venir del exterior, testigo internacional. Debe estar el pago de la señorita Viviana Rivas Plata. ¿Chica quién es? Exijo documentos de la cita Rivas. La testigo Rivas Plata, Viviana Rivas Plata, por favor. Bienvenida, gracias. Que pase el secretario. Buenas tardes, señor. Que haga el juramento de Rivas. La mano arriba, por favor. Señora Viviana Rivas Plata, ¿cura decir toda la verdad, la más absoluta verdad, ante la sagrada guía de la televisión argentina? Sí, juro. Muy bien, correcto. Por favor, siéntense, gracias por venir. Y como es aportado por la fiscalía, son ustedes, Ventura Polino, quienes pueden iniciar las preguntas a la testigo. Yo, antes de todo, quisiera preguntarle cómo es su relación con Luciana Salazar, con quien compartió una pasarela, si no tengo mala información, en Perú. Así es. No hay ninguna relación, en realidad. La señorita es la top model de Perú, es la mujer más querida en su ambiente de modernaje. Sí, pero acá no la conoce nadie. Nos está dejando mal parado. Por favor. Se está colgando de la defendida para tener prensa. Guerrero Martínez dice que la mejor... Ventura, Ventura, por favor. No, es su trayectoria, es su carrera. ¿Cuál es su carrera? Cuéntenle, por favor, para que la gente... ¿Para quién ha desfilado? ¿Para quién ha desfilado, por favor? Soy modelo profesional, he sido Miss Perú, he participado en Miss Universo, en Miss Mundos, he ganado diferentes concursos de belleza. Sigo mi hija Boyan Tropic también. Perdón, creo... No tiene que aportar más pruebas. No está, no está. Con eso les alcance. Viviana... Al final, ¿quién creen que ganó? Buenos Aires, miércoles 10 de la mañana. Este reportero recibió la importante misión de seguirle los pasos a Viviana Rivas Plata durante su estadía en Argentina. A simple vista, una tarea aparentemente fácil, pero olvidamos un pequeño e importantísimo detalle. Es uno modelo peruano. ¿Lo has visto? Estamos buscando por todo Buenos Aires. No está ninguna agencia. Supuestamente vino a hospedarse acá a Buenos Aires y nos han mandado a ubicarla. Hasta ahora no la encuentro. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La última información proporcionada fue que Vivi ya estaba en el canal América de Argentina. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo trae? Sí. ¿De cuánto ya hay ingresos? Ya hay un ratito, la verdad. Terminamos acá y ya. Rápido, ¿no? ¿Qué hora estás dormido? ¿Se puede ser, no? No he dormido. He dormido. De ayer nos salimos a las dos y media. Estuvimos parados. Así que aquí estoy. Sin dormir. Son las dos de la tarde. Vivi está en los últimos retoques de lo que será su primera presentación en la televisión argentina. Ha sido invitada por el programa Intrusos, tras la guerra imaginaria de rubias que alborotó el último Aptau Fashion. No sé en qué anda, no sé para qué me traje, pero no. No sé qué está haciendo ahí afuera tampoco, todavía no me entero, no me he hecho nada, no me he adelantado nada. No, no me he hecho nada de lo que vas a hacer. No.